Buenas tardes, ¿cómo le va? Un saludo a la audiencia, a la gente. Aquí seguimos igual que hace no sé cuántos días, 100 años, no sé cuántos llevamos, con esta situación de la cuarentena estricta que se vive fundamentalmente en Capital Federal y Gran Buenos Aires, pero también con toda la realidad de la prohibición de desplazamiento a nivel nacional, bueno, todo lo que tiene que ver con las medidas que se han tomado para detener el avance del virus y que han afectado en mayor o menor medida a todas las frases. En este caso a la nuestra, el automovilismo, por ahora la van tratando duramente, porque seguimos sin carreras, que en definitiva es la variable con la cual se mueve nuestro negocio, en nuestra industria. Si no hay carrera, no hay industria. Así que tenemos hoy una fábrica cerrada. ¿Cómo te va, Gabriel? Un gusto saludarte. Y bueno, estamos en los 100 días, como vos decías, aunque parecen mil, ¿no? Que van pasando y van pasando. El verano parece que fue hace mucho tiempo atrás, pero bueno, hay que seguir con toda esta situación. La pregunta mía, en primera instancia, es ¿cómo va a quedar el automovilismo cuando vuelva? No sé si hiciste ese análisis, lo estás haciendo. Creo que todos estamos pensando un poco en eso, ¿no? Sí. Primero hago un análisis general, ¿no? Que creo que después, cuando termine esto, todavía no sabemos cómo termina ni cuándo, lo primero que vamos a hacer es un país mucho más pobre que el que teníamos. Eso, en línea general, le ha pasado a casi todo el mundo, pero me parece que a nosotros nos va a pegar más duente. Segundamente porque ya la situación económica de la Argentina estaba complicada y además porque hemos llevado adelante, estamos llevando adelante, una política de cuarentena inédita en el mundo, que no la ha hecho ningún país, creo, o algún que otro. Cuenta con los dedos de una mano. Y normalmente yo me preocupo cuando los argentinos queremos intentar la pólvora, porque la línea general es la gran mayoría de las veces en la historia que lo hemos intentado no lo podíamos. Pero bueno, no soy un especialista para poder... O sea, no me siento con la razón, sí creo tener derecho a una opinión. Yo hace ya casi 45, 50 días escribí un tuit entendiendo que todo tenía un ciclo, que todo tenía un momento, un final también, y entendiendo que la cuarentena había cumplido su objetivo, que era inicialmente parar la pelota, meternos adentro de nuestras casas, prepararnos para lo que venía del sistema de salud, cosa que se hizo, aprender todos de cómo cuidarnos, de cómo seguir adelante la vida, conviviendo con esta situación. Pero bueno, en algunos casos gente me contestó crítica con esa posición, en otros casos la mayoría, tengo que decir, estaba de acuerdo conmigo, pero seguimos, las autoridades siguen empeñadas en que no sigamos adelante con la vida. O sea, que estamos vivos, pero vivirlo es respirar. Solamente creo que también es desarrollar la actividad que uno tiene, tanto laboral como social, y eso hace ya demasiado tiempo que está interrumpido. Así que, no sé, soy, lamentablemente, no soy optimista con el futuro, y ahora vuelvo al automovilismo, le pasa un poco lo mismo que al país. El automovilismo es una actividad que venía ya, viene ya hace un par de años, con una serie de problemas. Así que tenemos un automovilismo muy fuerte, comparativamente con otros países. Estos últimos años el automovilismo argentino fue sufriendo también el deterioro económico que viene teniendo nuestro país. Las devaluaciones enormes que hemos tenido le golpean duramente, porque hay una parte importante de los componentes que integran un auto de carrera. Así se fabrica en Argentina el auto. Tiene insumos, tiene componentes importados, que por lo tanto se manejan a valor dólar. Y, bueno, todos sabemos lo que pasó con el dólar, ¿no? Cinco años atrás hablábamos de un dólar de, o cuatro años atrás hablábamos de un dólar de 15 pesos, y ahora hablamos de un dólar a 120. Bueno, no, estas cosas no pasan en ningún país serio, pasan en el nuestro. Y no hablo del gobierno este, porque generalmente no hablo de política, ¿no? Entiendo que la gente pretende escuchar cosas que tienen que ver con las carreras, ¿no? Bueno, está lleno de los programas de televisión y de los diarios, pero yo soy muy crítico con lo que nos pasa. No tenemos moneda, son permanentes, la moneda del peso argentino es una estafa a todos, a los ciudadanos, y la verdad que cansa, cansa, ya tengo 55 años, y vivo esta situación desde los 15, 18, cuando empecé mi vida laboral. He pasado casi un poco menos de 37, 38 años de actividad laboral, dos terceras partes la pasé en un país en recesión, la pasé en una economía en recesión. Y esto no le pasa a nadie en el mundo, yo no tengo ningún amigo viviendo en Estados Unidos, en Europa, gente que me ha quedado de los años que he vivido allá, intereses inéditas, nadie atraviesa por esto, y es una mochila enorme que tenemos los argentinos, porque son generaciones hipotecadas que van quedando y que nos vamos empobreciendo como país, y sigo amando a mi país, enormemente. Así que lo siento con mucha pena, no estoy haciendo una crítica, sino que estoy expresando un dolor de lo que hoy nos está pasando y sobre todo de lo que va a venir. Sí, más que claro, Gabriel, y por supuesto que lo que decís se comparte. Digo, ¿cómo te agarra esta situación en particular? Teniendo en cuenta que, bueno, fin del año pasado, vos habías tomado una decisión también y demás, tenés cierta relación con el automovilismo brasileño. ¿De qué manera te agarra esta cuarentena y esta pandemia en este momento? Mirá, lo personal me agarra bien, porque yo, de casualidad, tomé la decisión a fin del año pasado de cerrar mi equipo, de parar con la actividad empresaria, digamos. Yo continué trabajando en el automovilismo argentino, dirigiendo técnicamente a la SAR Motorsport, dentro del Top Race. Corrimos la primera carrera en Concepción del Uruguay, con Franco Girolami, con Diego Azar y con Lucas Valle como pilotos del equipo. Así que, desde ese punto de vista, he tenido la suerte de no entrar en esta cuarentena con el equipo de carrera a mi cargo, como he tenido durante los últimos 20 y pico de años. Y eso, bueno, me ayudó a no sufrir lo que están sufriendo hoy todos los equipos de carrera en Argentina, que están parados, que siguen teniendo una enorme cantidad de gastos. Mirá, un equipo, ahora voy a hablar así, un equipo de carreras, hoy, un equipo de Super TC2000, de TC, de Top Race, no difieren mucho, tiene entre sueldos, cargas sociales y gastos fijos, aquellos, o sea, no sé, el bus, el tirador de galpón, lo que sea, aquellos gastos que cerrado o al gato los tenés igual, tenés entre el 50 y el 60% del gasto total. Se genera de la misma manera. Entonces, al no haber carreras, generalmente, en la mayoría de los casos, no factura, no tiene facturación, porque la facturación tiene que ver con la competencia, digamos, con mostrar la marca del sponsor, cosa que no se está haciendo hoy, más allá de las carreras virtuales que están intentando morigeriar un poco ese problema. Entonces, la gente ya lleva algunos equipos, por ejemplo, los que no volvieron a iniciar el campeonato desde diciembre del año pasado, lleva seis meses, va a entrar al séptimo, sin ingreso y con el 50 o 60% de los gastos activos. Eso va a traer consecuencias enormes, en inmediato y en el mediano y largo plazo, porque cada vez se hace más difícil que la actividad del equipo de carrera sea una actividad sustentable, digamos, para empezar sustentable es no perder dinero, después se puede ganar, y bueno, y si no es sustentable, antes o después vamos a tener menos equipo de carreras y con menos equipo de carreras inevitablemente hay menos automovilismo o hay algo más precario, ¿no? Vamos a volver lentamente o rápidamente en este caso a lo que era el automovilismo de hace 30 años atrás. El papá, el tío, el trailer, la carpa para ir a la carrera. Así empecé a correr yo. Después el profesionalismo fue generando las estructuras que todos conocemos, los grandes camiones, los grandes talleres. Yo pienso que si el taller como tiene J.P. Racing y lo imagino cerrado en este momento y me está un cerrado. O sea, son realmente y hay mucha gente, muchas familias que o le digo un nota Roberto de hace un mes, capaz de un mes y pico, hablando de las 55.000 familias que viven de manera directa del automovilismo y realmente coincidí 100% con la que ya nota, la tomé inclusive de referencia para los comentarios que yo hice y yo creo que eso no lo estamos viendo y el problema es que el virus no va a terminar. No es que uno se guarda 90 días y se fuma. Agantamos porque ya pasa. Vamos a vivir con esto un año más y como mínimo y es impensable estar parado durante un año entonces si finalmente vamos a salir a la calle y vamos a ir a trabajar ¿qué sentido tiene todo este daño? Pero bueno, volvemos a lo del principio. Lo miedo Brasil, te contesto, Brasil está intentando moverse, ya han hecho unas pruebas esta semana de pruebas, yo no he podido concurrir porque tiene la frontera cerrada con todos los países hasta este fin de semana si eso cambia la semana que viene estoy viajando para allá por tierra porque no hay aviones y me voy a quedar allá. La idea de ellos es correr las dos primeras carreras el 5 y el 19 de julio estoy hablando del stopcar de la categoría donde yo trabajo dirijo un equipo técnicamente digo caballero motorsport y bueno, la idea es quedarme allá a ver si puedo hacer las dos primeras carreras y después volver a Argentina por finales de julio. Bueno, prácticamente te lo pregunté hace un rato pero insisto sobre este tema de cómo tiene que regresar el automovilismo a Argentina si tenés una idea de bueno, después de recibir este golpe que estamos recibiendo todos en cada uno de los aspectos que componen el automovilismo en general cómo tienen que volver las categorías si tiene que ser una reestructuración o repensar la forma en la que se hacía el automovilismo en Argentina hasta ahora y arrancar de otra manera para evitar males peores si te pusiste a pensar en eso o bueno, será una cuestión de ir viendo lo que pasa una vez que muestren la bandera verde. Mirá, para mí el automovilismo he pensado por supuesto el automovilismo debe volver obviamente trabajando de otra manera con ahora las medidas sanitarias que hemos aprendido a usar protocolos sanitarios todo lo que la gente conoce y además creo que debería concentrar las actividades en un mismo escenario o en una misma provincia durante un tiempo de manera de reducir los viajes porque no es solamente cuidar a las personas que trabajan en el automovilismo llámese pilotos mecánicos autoridades deportivas banderilleros o sea o personal de seguridad sanitario que trabajan en un financiero van a carrera sino que también tenés que cuidar a la comunidad donde estás yendo a correr y no trasladar a ese lugar ningún tipo de riesgo de la pandemia entonces creo que atendiendo esos dos frentes se puede correr perfectamente yo le veo baja conflictividad al automovilismo para correr o sea para mí está más complicado jugar un partido de fútbol más allá que involucra menos gente son 22 jugadores un cuerpo técnico son muchísimas menos personas que las que nos movemos a una carrera esas personas tienen un contacto directo físico durante 90 minutos como mínimo de parto cosa que en las carreras de autos eso se evita completamente se puede trabajar con distanciamiento social se puede trabajar con medias de protección se puede trabajar desinfectado todas las herramientas y los boxes y el auto como hoy están trabajando mi equipo en Brasil y yo creo que se puede minimizar el riesgo tanto como una actividad esencial si puede trabajar un supermercado puede trabajar un equipo de carrera de hecho en un supermercado tocamos las latitas y los productos de las estanterías infinidad de gente y en una carrera de autos restringida como la que se está planteando hacer vas a mover 300 personas 400 personas te garantizo que en el coto que está en la esquina de mi casa entran 5000 por día como es una actividad esencial está todo bien y la gente compra zapatos y las zapaterías están cerradas hay una estas situaciones son muy injustas porque es imposible contemplar todo yo lo entiendo que las autoridades están frente a un dilema pero bueno van a tener para mí y tienen que soltar se va a poner muy difícil sostener esto todas las actividades no solo las carreras yo creo que hay que permitir a la gente volver a sus trabajos y por supuesto cuidar a los grupos de riesgo nosotros mi familia ha tomado medidas para reservar a mi madre que es una persona de 82 años y obviamente prácticamente no la vemos más yo la veo porque soy de mis tres dos hermanos el que está en cuarentena estricta y absoluta yo no salgo de mi casa he salido 5 o 6 veces desde el 19 de marzo no tengo contacto con nadie fuera de mi grupo familiar y me cuido fundamentalmente para poder tener un contacto con mi madre entonces creo que hemos aprendido lo que te dije antes creo que el gobierno tiene que confiar en que no somos tontos y podemos cuidarnos cada uno cuidarse a sí mismo y a su grupo familiar Gabriel recién te escuchaba con cierto escepticismo sobre la situación general y con argumentos más que válidos obviamente y así hace una suerte de analogía también con el automovilismo digo más allá de esta situación o no porque bueno esta situación por supuesto que acentúa las falencias que puede presentar cualquier actividad incluida el automovilismo si vos tuvieses la responsabilidad de manejar una categoría o si estuvieses al frente del automóvil club argentino por ejemplo qué actitudes tomaría en función del automovilismo más allá de esta coyuntura digo vos estabas marcando que ya hacía un tiempo como el país también esta actividad está padeciendo cierta cierto grado de crisis si se quiere por denominarlo de alguna manera qué harías vos cómo tomaría las riendas como para tratar de revertir esta situación lo digo rápido yo haría las primeras carreras cuando se pueda volver a la pista yo elegiría autódromos o algún autódromo que esté alejado de una ciudad o que esté en un lugar que no sea complicado por ejemplo el Cabanet de Córdoba por ejemplo el Autódromo de la Plata que son autódromos que no están en una ciudad sino que están bien alejados bien fuera llevaría a los equipos de carrera los haría entrar el sábado a la tarde para bajar los autos nada más el domingo a la mañana haría parque cerrado haría una tanda de 15 minutos de tanque lleno y como terminaban los autos largaría por sorteo por tiempo como quiera correría una carrera de una hora y cuando terminó cargaría los autos y me volvería o me quedaría ahí y haría otra carrera más el fin de semana siguiente o el martes o el miércoles o al otro fin de semana otra categoría en ese mismo autódromo donde ya está instalado todos los servicios o sea pensar en una logística que involucre la menor cantidad de tiempo posible y que prácticamente quienes viajan a las carreras vayan y van no se pueden el día de un día para el otro para no tener tanta interacción con la comunidad más cercana interacción me refiero a los restaurantes a los hoteles es más apoyaría fuertemente el uso de casas rodantes para quedarse dentro del autódromo y cada uno cuide su propia medida sanitaria es lo que a mí me parece que el automovilismo está en condiciones de poder hacerse responsable y hacerlo bien al trabajo y cumpliría con lo que está queriendo la gente que es prender la tele el domingo y ver una carrera de autos si la actividad se hizo el mismo domingo o arrancó el jueves la gente no sabe eso no lo ve lo vemos nosotros los que estamos adentro del mundo motor pero yo creo que hoy es perfectamente viable poder hacer una cosa así por lo menos para arrancar después a medida que la situación de la epidemia vaya cambiando se puede ir lentamente volviendo a la llamemos de normalidad más allá que normalidad por un tiempo largo todavía no va a pasar con tu experiencia al frente de un equipo con cuánta gente vos crees que se puede llevar adelante un fin de semana como equipo en el circuito ¿no? in situ supongamos equipo de dos autos como has tenido vos también mucho tiempo incluso en el top race y demás con cuánta gente necesitas funcionar el mínimo indispensable bueno la cantidad de personas depende directamente del tipo de actividad que vos propongas si si vos vas a hacer una actividad como la que yo te acabo de nombrar dos mecánicos por auto un jefe de equipo un piloto y un acompañante etcétera digamos son dos cuatro seis personas un equipo de dos autos piloto incluido siete se puede ver perfectamente ahora si le cargas entrenamiento clasificación cambio de neumático parar a cargar combustible y le digo el otro y bueno entonces sí necesitas más gente la gente es absolutamente del tipo de actividad por eso es que yo primero diseñaría la actividad después vería o sea si va a ser un día dos días si va a haber entrenamiento o no va a haber entrenamiento si se va a alargar si se va a clasificar o se va a alargar por ranking o por sorteo como quieras y de acuerdo a la actividad entonces después se le asigna a la gente pero se puede hacer con muy poco no hay problema Gabriel obviamente que esta situación y esta crisis adentra por supuesto a cada uno de acuerdo a su situación el que está mejor posicionado caerá un poquito un escalón dos el que está en una situación realmente compleja bueno puede que caiga al abismo siempre hablando en términos económicos y por supuesto esto se traslada a la sociedad pero dentro del automovilismo digamos que esta situación encuentra el automovilismo argentino con esta división en la que tanto tiempo se habló de una supuesta unidad y demás en cuanto conspira justamente para un futuro próximo y también un futuro a mediano plazo no lo ayuda si fuese un solo automovilismo digamos si tuviese todo nucleado tendría más fuerza más allá que en este caso creo que si arranca arranca todo o no arranca nada yo no creo que sea posible que empiecen las carreras de las categorías del automovilismo argentino y no empiece el turismo carretera o viceversa yo creo que si la actividad pierde la autorización para empezar empieza todo siempre poder trabajar coordinadamente es mejor espero ansío a que haya un solo protocolo sanitario y a que más o menos se pongan de acuerdo en el tipo de cómo llevar adelante la actividad para que no haya problemas porque si después uno de los lados tiene problemas no sé un contagio o un problema de ese tipo van a terminar suspendiendo de nuevo la actividad completa porque si en una carrera de superpc2000 aparecen muchos casos de coronavirus van a terminar suspendiendo la actividad de todo el automovilismo no solamente la superpc2000 y lo digo porque el hombre duro no hay una categoría así que me parece que en ese aspecto hay que trabajar en conjunto porque en definitiva es una misma actividad o salimos todos adelante o sale ninguno así que yo creo que están hablando yo no soy parte no soy dirigente y no me corresponde sí he tenido charlas con personas de las empresas organizadoras he dado mi opinión que no difiere de todo lo que estoy contando y bueno entiendo que están trabajando activamente en tratar de volver pero bueno es una decisión del gobierno nacional Gabriel la última por mi parte ¿mantenés la esperanza la expectativa de algún día volver a formar un equipo o es un capítulo cerrado tu vida? Lamentablemente la respuesta no es linda en Argentina no yo vuelvo a lo que veníamos hablando de antes no está muy difícil hoy yo cerré mi equipo porque no era rentable no porque me cansé de mi trabajo me amo mi trabajo y por suerte tengo la posibilidad de poder seguir haciéndolo pero no cerré mi empresa con gusto lo cerré con mucho dolor la tuve que cerrar porque ya no era rentable o sea yo dejé de correr en el año 2011 y llegué con el equipo de carreras hasta el 2019 es decir estuve 8 años llevando adelante una empresa un equipo de carreras es una empresa en algunos casos una empresa bastante grande en el mío no era una empresa de dos autos tres autos he tenido equipos como la Renault en fin diversas actividades a lo largo de los años pero el mayor o menor medida no lograba hacerla rentable había años de empatar digamos de no tener utilidad había años de perder un poco volví a empatar volví a perder un poco y permanentemente la situación se hacía cada vez más compleja y bueno desde un día dije no puedo seguir sucediendo no y tomé la decisión que tomé va a ser muy difícil que el país me vuelva a comenzar de invertir de la manera y de la magnitud que yo había invertido yo tuve una fábrica enorme en los toldos hace muchos años para hacer todo tipo de cosas en el comunismo fabricación de motores de autos trabajamos con Enrique Scalabroni que vino varias veces a Argentina a fabricar a diseñar y fabricar un auto de PS2000 acá después tuve un equipo de carrera y un taller importante a casi una cuadra prácticamente una cuadra de la República Federal digamos he llevado adelante una actividad importante a lo largo de los años y con mucho nivel de inversión pero se me puso honestamente no pude sostener más y bueno no veo hoy ni en el corto ni en el mediano plazo que eso vaya a cambiar no creo que el autobonismo que vamos a ver de acá en adelante para mí va a ser más flaco que el que teníamos en el año pasado cuando digo de acá en adelante no digo un año ¿eh? Varios Bueno Gabriel por lo pronto si abren las fronteras este fin de semana estarás en Brasil con las pruebas previo al arranque del campeonato del stock car y eso también tiene que ver con que sea un umbral ¿sí? para lo que tiene que ver con tu futuro profesional digo puertas afuera fronteras afuera de la Argentina mira en Brasil yo empecé a trabajar hace cuatro años atrás de la mano de Bebu Girolano cuando él va a correr al stock car de Brasil en realidad me pidió que lo acompañe a la reunión que él iba para conocer el equipo en esa reunión terminó firmando su contrato de piloto a dos años y terminó pidiendome que yo me quede a hacerle la dirección técnica del equipo para mí fue un desafío y acepté y me quedé eso fue el año 2016 después Bebu se fue a Europa se fue a competir en el mundial de turismo con suerte para él yo me volví a Buenos Aires y al poco tiempo otro equipo también con sede en San Pablo viajó a Buenos Aires para entrevistarme y bueno terminé acordando mi entrada a un equipo nuevo que se armaba en ese momento que era de una persona llamada Beto Caballero hicimos un trabajo con el objetivo de llegar a donde estamos hoy hoy tenemos un equipo con ya 3 años en la categoría instalado con un patrocinador importante se contrató este año a Marcos Gómez que es un ex campeón del Stock Car quien junto a Denis Navarro que es el otro piloto del equipo van a tener la conducción de los dos autos y entendemos que este año es el año donde el equipo va a intentar no ha tenido salir ganar el campeonato todavía creo que nos va a faltar un poco de madurez pero creo que si podemos ya empezar a jugar en los puestos de vanguardia también está Matías Crespe trabajando conmigo que ya está desde el año pasado trabajando allá dirigiendo todo el jefe de mecánicos y yo soy el responsable técnico del equipo después hay otros ingenieros también trabajando un equipo de tocar como el mío hoy involucra 20 personas trabajando de manera directa en el taller todos los días así que es una responsabilidad grande y un desafío profesional grande para mí que luego mucho cariño y también esperando el inicio acá cuando se reanude la actividad yo tengo compromiso con el asado motor sport de llevar adelante la parte técnica del equipo de top race que bueno los calendarios que teníamos me lo permitían porque no había supercisiones de fecha una carrera creo en todo el año veremos ahora qué es lo que pasa con con todo este lío a ver cómo quedan los calendarios cuando se reorganiza la actividad y se vuelva la pista no esperemos poder cumplir con mis dos trabajos en definitiva mis dos responsabilidades ok Gabriel como siempre un gusto bueno Cristian muchas gracias le deseo suerte y bueno que nos podamos volver a ver de manera directa pronto así es que me es lo que es es lo que es la , Gracias.